Música Que bueno que sigue informándose con nosotros La Policía Nacional Civil de San Miguel capturó a varias personas por manejar bajo los efectos de vida sembriada En la Corporación Policial de San Miguel fueron presentadas 5 personas involucradas en el delito de conducción peligrosa A quienes tuvieron durante controles vehiculares realizados por agentes de tránsito terrestre Se realizaron controles anti-doping aquí sobre la carretera Panamericana A la altura de Lantas Kendal aquí al interior de la ciudad de San Miguel Así como también en carretera Panamericana frente a lo que es el Grupo Q Por la tercera brigada también se realizó otro control doping en ese mismo horario de las 20 a las 23 horas Ahí nos acompañó personal del viceministerio de transporte que eran ellos quienes estaban haciendo las pruebas de alcoholemia Es así que en cada control vehicular que se estableció se detuvieron a dos personas En total fueron cuatro más una persona que ocasionó un accidente de tránsito aquí sobre la novena calle oriente en la ciudad metrópoli La policía les hizo las pruebas de alcoholemia a los involucrados en las cuales verificaron que tenían diversas cantidades de alcohol en la sangre Regulado en el artículo 147 del código penal Los detenidos son Mirna Yudic Gómez de 28 años que andaba a 214 grados de alcohol José Adilio Mexicanos de 33 años que andaba a 190 Kevin Alexander Hernández de 25 años que andaba a 242 grados Edgar Rufino Rodríguez Cuellar quien andaba a 184 grados de alcohol Y la persona que ocasionó el accidente de tránsito se llama Francisco Alexander Murillo de 30 años Quien, él andaba en completamente estado de debilidad, quien vino a colisionar con una motocicleta Los imputados se mantendrán en Bartolinas Policiales de San Miguel mientras inician las investigaciones Con imágenes de Edgar Chávez, Egisometa, TVO Noticias Un hombre fue detenido por la Policía Nacional Civil de Morazán por conducir bajo los efectos del alcohol Conducir bajo los efectos del alcohol es una de las causas principales de accidentes de tránsito Y es algo a lo que las autoridades le apuestan constantemente a erradicar Es por eso que agentes policiales realizaron la captura de un sujeto Que se negó a que le realizaran la prueba de alcotest Aun cuando andaba en evidente estado de ebriedad Lungitudinal del norte, a la altura del kilómetro 219 A la altura de la colonia Los Almendros, Cantón Aguasarca, municipio de Cicala, departamento Morazán A las 20.15 horas, personal de la subdelegación de Cicala Proceden a la detención en flagrancia de Roberto Antonio Bonilla De 38 años de edad, empleado, residente en barrio del centro, municipio de Cicala Por atribuir el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor En perjuicio de la vida e integridad física de las personas Esta detención se realiza en momentos que se encontraban realizando patrullaje preventivo En la dirección arriba mencionada Observaron el vehículo de las características siguientes Tipo pica, color rojo, marca Masta, placas 82, 82, 91 El cual invadió el carril de la unidad policial Y rápidamente se incorporó a su carril Razón por la cual se le hace la señal de alto Este no quiso detenerse Pero fue alcanzado por el personal policial Y se le realiza la respectiva prueba del COTES Y él no se quiso realizar la prueba Según las autoridades, el sujeto se transportaba a bordo de un vehículo color rojo Y pese a realizarle una señal de parada, no la acató Por su parte, el imputado aceptó su irresponsabilidad De conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes El delito de conducción peligrosa está estipulado en el artículo 147E del Código Penal Ya que es en el que se regulan las conductas prohibidas a la hora de conducir cualquier automotor Camarógrafo Elmer Girón, Fabiola Hernández, TVU Noticias En Mercedes Umaña se produjo otro hecho violento en el que falleció un joven Una discusión entre unas personas dejó como resultado el fallecimiento de un hombre Que presentaba una lesión producida con un arma de fuego Y fue identificado como Neemías Flores de 32 años Este allá en Cacerío, permítame El Cacerío El Jocote, Cantón Santanita de Mercedes Umaña ¿Fue identificada la víctima de captura? La víctima fue identificada, Neemías González Flores, 32 años El hecho ocurrió en el Cacerío Jocote del Cantón Santanita de Mercedes Umaña Según la policía, este hecho se generó luego de que los involucrados ingirieran bebidas alcohólicas El lechor posiblemente hay bastante avance ¿Cómo habrían ocurrido los hechos oficiales? ¿Perdón? ¿Cómo habrían ocurrido los hechos? Pues al parecer hubo una discusión Y el calor de al parecer del licor tiene que ver ya con rencillas personales ¿En este caso cuántas lesiones presenta la víctima? Eh, honestamente solo se le observa uno Las autoridades han iniciado con las investigaciones de este crimen que se produjo por rencillas personales Con imágenes de Edgar Chávez, El Cisometa, TVO Noticias En unos minutos regresamos con más información El Cacerío Jocote del Cantón Santanita de Mercedes Umaña